¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Liverpool Y vamos a continuar, mucha gente pregunta qué es lo que digo Digo, ¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera En este caso del Liverpool Creo que se me entiende perfectamente en la intro, no sé por qué tanta gente que pregunta, tío ¿Estáis un poco sordos o algo? No sé Bueno, veis que no llevo gorro Así estoy ahora mismo, así estoy ahora mismo de pelo No llevo gorro hoy porque no tengo frío, básicamente, no por nada en particular Tengo el gorro aquí, tengo el gorro aquí, pero si no tengo frío, pues no me voy a poner el gorro Nada más, ¿vale? Creo que está todo ya comentado Vamos a empezar, ¿vale? Estamos en el mes de septiembre, ya dejamos el mercado de atrás Nos metemos ya de lleno en la temporada Y bueno, pues nada, bien, bien, bien hasta que sacas a los suplentes Bien hasta que sacas a los suplentes, que es el gran problema de este año El gran problema del año pasado y de años anteriores Será el factor casa Y este año el problema es quitar a los titulares Si juegas con los suplentes, pues lo tienen muy difícil, muy muy difícil para ganar Bueno, vamos a continuar igualmente, ¿vale? Tenemos este equipo Este gran equipo Y con este equipo intentaremos hacer cosas En esta temporada Intentaremos repetir Premier League Sabemos que tenemos que llegar a 100 puntos mínimos para ganar la Premier Eso hay que tenerlo muy muy claro Y... no sé, intentaremos ganar la Champions, por supuesto ¿Está capacitado el equipo para enderezar el rumbo? Joder, hemos perdido un partido y golos suplentes Además, sí voy a decir que espero más de mis jugadores Joder, que eso baja Es que si dices Espero más de mis jugadores Baja la moral Es que no tiene sentido, tío Es que no tiene sentido ¿Te planteas incluir a jugadores que no han formado parte del once inicial habitualmente? Eh... puede haber cambio No sé contra qué juego Es contra Newcastle El equipo está atravesando un gran momento Primero me pregunta por el bache Y ahora me dice que estamos atravesando un gran momento ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Estamos en un bache y tenemos que enderezar el rumbo? ¿O estamos en un gran momento? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Eh... no lo dudo Por decir algo Por decir algo Pero es que no entiendo Es que no tiene sentido Me está preguntando cosas contra la victoria O estamos en un bache O... O estamos atravesando un gran momento Las dos cosas al mismo tiempo Es inviable Bueno, tenemos partido contra el Newcastle El Newcastle El Newcastle Eh... vamos a jugar contra el Newcastle Vamos a jugar contra el Newcastle Porque es un partido que viene antes de la Copa Para ese partido de Copa Convendría sacar al equipo titular Por si acaso Porque ya sabemos que los suplentes este año Van bastante mal Y es por eso que ahora Podríamos jugar contra el Newcastle Es un partido fuera Es un partido que puedo jugar yo con los suplentes El equipo titular descansa para la Copa Y todos contentos Vamos a St. James Park Newcastle Liverpool Aquí estamos en St. James Park Newcastle Liverpool Jornada 6 Si no me equivoco Está Premier League Y necesitamos ganar Para no despegarnos de la cabeza Pues ahí está Pase de Bamba E Icone que aparece Ya la otra banda Para marcar el primero Pues se ha acabado el partido El almirón que se ha ido para atrás Y no se ha entregado Eh... bueno Se ha acabado el partido No, se ha acabado la primera parte Eh... 0-1 0-1 Pero es que 0-1 Porque ha salvado Dubravka Si no Estaríamos ahora mismo con 0-2 O 0-3 incluso Vámonos Pero no nos vamos a ningún sitio Porque Javi se ha tirado fuera No sé si Greenwood es yestro o zurdo Pero si es zurdo Tiene un problema Greenwood, ¿qué eres? Es zurdo Tiene un problema Tiene un problema clarísimo De definición Mason Greenwood Bueno, igualmente Ha acabado el partido Ganamos 0-1 Newcastle Eh... mal partido El partido Es verdad La primera parte Si que es verdad Que nos podríamos haber puesto 0-2 0-3 Pero en la segunda Poquita cosa En la segunda poquita cosa Eh... A ver Hay que decir que Newcastle No ha pasado de su campo Esto también hay que decirlo Pero... Pero creo que tendríamos que haber Marcado algún gol más Igualmente Bueno Se ha acabado sin el partido Y... Y poco más ¿No? Ha estado Newcastle Todo el partido encerrado No ha pasado de su campo Es lo único positivo Que podemos sacar ¿No? Ganamos el partido Por lo menos Y ahora entrevista Por partido A ver que preguntan El debut de alguien Eh... La racha Que ahora es buena otra vez O sigue siendo mala O ha sido un partido malo No sé Ahora la por ¿A qué ha venido eso? Es que el problema Es que si le contesta así Se enfada la por Es que cuando no tiene sentido eso La competencia es sana Voy a contestar Lo que quieren oír Porque si contesto Lo que yo de verdad contestaría Muchos jugadores Estarían descontentos Y eso al final Perjudica al equipo Enhorabuena por el triunfo de hoy ¿Estás feliz con la segunda parte? Y ojo Que pienso yo Que algunas respuestas Que aquí ponen como negativas Creo que no son negativas Enhorabuena por el triunfo de hoy ¿Estás feliz con la segunda parte? Debimos sentenciar el partido Yo esto no lo veo Una respuesta negativa Yo esto lo veo Una realidad Debimos sentenciar el partido De la segunda parte Pero es que si digo eso El equipo se enfada En fin No sé quién es el que ha Ha cogido estos criterios No ha dicho esto Es que no me parece que esté bien ¿Piensas que Newcastle Ha jugado bien? La verdad es que no ¿Para qué te voy a engañar? Bueno, a ver Ha jugado bien A lo suyo Pero es que no ha pasado de su campo Y sin goles Ya me dirás Ya me dirás sin goles ¿Qué quieres hacer? El Arsenal se quiere llevar a Krugic No No, es que a otro mismo Sí, pero al Arsenal, tío Al Arsenal no le veo sentido Teníamos ahí una oferta Por Firmino Está negociándose con el Madrid Y veremos en qué acaba De momento nosotros Seguimos entrenando jugadores Y empezamos ya con la temporada ¿No? Llevamos ya seis partidos de Premier De los cuales hemos ganado Cinco También llevamos una victoria En la Champions Y bueno, pues Estamos aquí en la La Gravao Cup Donde tenemos una eliminatoria Contra el Brighton Está muy bien que se quiera llevar A Krugic cedido A mí me parece perfecto Pero no lo voy a ceder A equipos top mundiales Porque no va a jugar Me gustaría cederlo Como tenemos tiempo hasta enero Me gustaría cederlo A otro equipo Menor Vale A ver si es posible El Brighton ¿Qué pasa con el Brighton? Pues que se va a llevar unos cuantos No, espero Espero que igual no Pero espero que sí Liverpool-Brighton En casa En la Gravao Cup El Brighton además Viene de perder varios partidos Y ganamos 3-0 Goles de Mohamed Salah De penalti Kevin De Bruyne Y Christian Eriksen De Bruyne Por cierto Lesionado Lesionado Y no parece que sea leve Con la suerte que tenemos Ah mira Pues sí es leve Ah no Que está la de Cristiano No, no De Bruyne dos meses Que Cristiano también se había lesionado Ah vale Bien Me encanta Pues nada Cristiano una semana fuera Y De Bruyne dos meses De Bruyne Por media El Tercero mejor del equipo Junto con Van Dijk Casualidad Lo dudo Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner A Fabiño Vamos a poner a Fabiño Con canteo adelantado Sí Y en el banquillo Vamos a poner a James En el banquillo ponemos a James Y ahora en el equipo suplente Entrará Tonali En el equipo suplente Entrará Tonali Que además entra Entra por Fabiño Es posición por posición No hay que cambiar nada más Vale pues ahí tenemos Ahí tenemos eso Ahí tenemos eso Que preferiría no haberlo tenido Pero nos lo tenemos que comer Aquí al banquillo debe ir alguien Voy a poner a Sakiri Porque he ido a hacer cambios En el partido de antes Y no tenía alternativas No tenía quien sacar He sacado a Maroni en banda Greenwood en la otra Tonali como interior Hay pocas alternativas en el banquillo En el banquillo suplente Vale ahí tenemos eso Cristiano siete días fuera En principio Bueno en principio No sé yo si va a llegar Al partido de United Bueno y Valencia después Pues en principio Igual no llega a ningún partido El Tottenham se quiere llevar A Sandro Tonali No No voy a ceder jugadores A rivales directos Rivales directos Entiéndase cualquier equipo inglés El Big Six Y tampoco lo voy a ceder Los jugadores A un Barça A no ser que sea un jugador De 87 de media No lo voy a ceder Al Barça ¿No? Partido ahora contra el United Del clásico inglés Por excelencia Tengo el equipo suplente puesto Creo Así que ya sabemos Cuál es la primera pregunta ¿Cómo plantearás el partido De hoy sin De Bruyne? Mira Pues no es de rotaciones Pero si es de un jugador lesionado No es imprescindible Joder Es que esto sería lo más normal No es imprescindible Tenemos una plantilla larga Y no es imprescindible Eso No puede Dejar descontenta a la plantilla Eso tiene que motivar a la plantilla El que se sientan importantes El que sientan que Que son capaces de sustituir a de Bruyne sin problemas Plantilla con mucha calidad En fin Plantilla con mucha calidad Y no es imprescindible Es decir lo mismo Estamos diciendo lo mismo Pero bueno El juego sabrá ¿Está capacitado el equipo Para enderezar el rumbo? Pero si volvimos a ganar Si hemos ganado Todos los partidos Menos uno ¿Qué me gustaría decir? No sé No No de verdad No sé qué decir Y ahora me dice Que se estará preocupado El United Por el partido que hicimos En fin Sin comentarios Lo de enderezar el rumbo Igual es por la posición en la tabla Pero vamos No sé Que sí Estamos cuartos Pero que solo hemos perdido un partido Que al menos Solo nos hemos ganado todos No lo sé Partido que hace contra el United El United que está bastante arriba Para el equipo que tiene Y nosotros jugamos con todos Menos con Cristiano Lesionado Y también con De Bruyne lesionado Y con Cristiano De Bruyne lesionado Ganamos 3 a 1 Al Manchester United Que es un equipo Que está yo creo Demasiado alto Habrá tenido Habrá tenido partidos fáciles Porque United no debería estar ahí Porque no tiene equipo Para estar ahí 3 a 1 Doble T de Eriksen Y un gol de Joshua Kimmich Eriksen que empezó Mal en la pretemporada La afición echándose encima Tuvimos el partido De ese contra el Everton De la Supercopa Y a partir de ahí Eriksen Está Está con la flechita arriba Digamos Si estuviésemos en el PES Pero es que está acabadísimo Está acabadísimo Está muy acabado Vale Valencia 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 Que ha empatado con el PSG En la primera jornada Ojo al grupito Ojo al grupito Que es interesante Y tenemos un mensaje Vamos a verlo Cristiano jugará ahora Mister Champions Y veremos si es capaz De marcar a ese Valencia Valencia Al que nos enfrentamos en casa Vale Pinta bien Pinta bien la jornada Un partido en casa Contra Valencia Y ya si el PSG No gana el Celtic Sería la hostia ¿Crees que podréis Continuar vuestra andadura En la UEFA Champions Con otra victoria? No podemos perder A concentración Pero la reciente victoria Contra United ¿Qué pasa? ¿Alguna estrategia nueva Para el próximo partido? Fútbol de alta El partido El equipo está atravesando Un gran momento Bueno No sé No sé Porque en una rueda de prensa Me decís que estamos mal Y a la siguiente me decís que estamos perfectamente Que estamos atravesando un gran momento ¿Puede el equipo contra el nivel? Sí Bueno, no lo dudo Vale Ahí queda esa rueda de prensa Cada vez las entiendo menos Y tenemos partido contra el Valencia En casa Se pierde el partido Van Dijk Por sanción Ojito a eso Ojito a eso Se pierde el partido Van Dijk Por sanción Vuelve Cristiano Jugará Matip Junto a Laporte Y vamos a por el partido Es contra el Valencia Es en casa Ah, pues no juega Matip Juega Alderweirel No voy a cambiarlo Para un partido No voy a cambiarlo Que juega Alderweirel Que de hecho El mejor jugador que Matip Liverpool-Valencia Y 4-1 Goleado al Valencia En la Champions Cristiano Que no marca Curioso Pero si lo hace Joshua Kivins Que no para de marcar goles Kanté también ha marcado Salah Y Lionel Messi Pues 4-1 al Valencia 1-4 al Celtic Si no me equivoco Recuperemos eso Recuperemos eso Porque si no recuerdo mal Efectivamente Fue 1-4 Contra el Celtic Así que nada 1-4 4-1 Y contra el PSG Pues veremos Veremos No vamos a adelantar acontecimientos Kanté 6 días afuera Una pena Van Dijk Que ha cumplido sanción Y Eriksen No Eriksen sancionado Eriksen se perderá El partido contra el PSG Y Kanté se perderá El siguiente partido Que no se contra quien será Ni donde Ni nada Es contra el Brighton El Brighton en Premier League Otra vez el Brighton ¿Qué pasa aquí? Vale Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Pero me tienen que parar Y me tienen que dejar de entrada Gratis Interrupción de las negociaciones Será de Firmino ¿No? Sí Mucho tiempo llevaban ya pensándoselo Pues Firmino que no Está costando sacarlo Del equipo Está costando Tío No quieren pagar los equipos Los equipos quieren al jugador gratis Otro equipo interesado En Grugic Pero otro equipo Que no se va a llevar a Grugic Porque es el Paris Saint Germain Es que Estamos hablando aquí Últimamente estoy en una forma Bastante buena Me encuentro bien Así que espero no haberes partido Contra el Brighton Desde el banquillo Me lo pensaré James que Que es suplente James que es suplente James que no va a jugar A no ser que lo saquen En la segunda parte No va a jugar de titular O sí Porque el Tancante está afuera Si el juego lo ponen por Cante Pues eso que se lleva a James Pues mira Pues lo ha puesto por Cante Pues James Pues eso que te llevas Brighton Liverpool Con James Con Fabinho Y con victoria 1-3 Ahí está Messi Y un doblete de Salah Que nos da la victoria Antes del parón de selecciones Nos quedamos a 3 el City Que ha ganado los 8 partidos Lo que dije al comienzo De que teníamos que llegar a 100 puntos No es un decir Es una realidad Vamos a tener que llegar a 100 puntos Para ganar la liga Y ojo Y ojito Vale Un rendimiento influyente James Sin duda Vale James contento Es bueno tener a la plantilla contenta Siempre que se pueda Claro Si me pide Maroni en jugar Pues igual no habría jugado De hecho James ha jugado Por la lesión de Canté O sea por la lista Pero Es bueno tener a la contenta Cocha que sube a 74 Siguen subiendo ahí los jóvenes jugadores Y seguimos con la selección brasileña Llevamos pleno de victoria Con la selección En esta fase de clasificación Donde llevamos ya 8 partidos De 18 Si Llevamos 8 de 18 Tenemos una ventaja De 13 puntos Con Colombia Que es quinta clasificada Así que en principio Vamos a ir bien Y este principio Que tenemos ahora Es el último partido De la primera vuelta Y es con la selección Contra la selección argentina Y fuera Partido duro Para acabar la primera vuelta Pero si ganamos Ojo porque Argentina Se quedaría a 5 Vamos a por ello Jugadores argentinos Que tengamos en el Liverpool Evidentemente Messi Y diría que Messi Es el único argentino Que tenemos Diría que sí Que Messi es el único Bueno Maroni también Pero Maroni no va a estar Con la selección Ni de coña Bueno da igual Argentina Brasil Me enfrentamos a Firmino A Fabinho Y Alisson Y alguno más Contra Messi Y ganamos nosotros Pues muy bien Pues muy bien 1-4 Además goleada Con doblete de Neymar Doblete también de Filipe Coutinho Jugando como extremo derecho 1-4 Goleada Goleada importante Argentina Tenemos mejor selección Yo creo que tenemos mejor selección Y al final pues Se demuestra en el resultado Grabar a que yo acepto Pero que no se va a ir Como tantos otros Como tantos otros jugadores Que no se van Vale Pues la primera vuelta De esta fase de clasificación La hemos acabado bastante bien Con pleno de victorias No se puede acabar mejor A 5 de la selección argentina Y a 13 Seguimos de la selección de Colombia Que se mantiene En esa quinta posición Vale Pues bien Estamos con una ventaja muy buena Y nos clasificaremos seguramente Para el mundial Muchos se tienen que torcer esto Muy mal nos tienen que empezar A ir para Para no estar Partido contra la selección de Perú ¿Es un partido para hacer rotaciones? Creo que no Y no porque La selección de Perú Sea súper potente Porque de hecho estar abajo Pero Si porque los suplentes No soy yo No salgo a los suplentes Más por los suplentes Y por lo que Estamos viendo este año Que Que por realmente La capacidad del otro equipo Si fuese por la capacidad De los rivales Los suplentes En mi modo carrera No solo en este episodio Sino en general En modo carrera Este año Habrían jugado bastante más Pero Es que estamos viendo El rendimiento que tienen Estamos viendo que Tienen una tendencia A no ganar Cuando sacas a un equipo Que no sea el titular Tienen una tendencia clarísima A no ganar Por mucho superior que sea Entonces Hay que Hay que limitar eso Vamos contra el Chelsea Ahora Tenemos rueda de prensa previa El Chelsea No se en que posición Estaba la verdad Está como haciendo Todo el equipo Para enderezar el rumbo Que pesados no Que pesados Que hemos ganado Todo menos un partido Tío ¿Crees que la moral Del rival Puede estar flaqueando? Es que me da igual La moral del rival El equipo Está atravesado Un gran momento ¿Crees que podréis Mantener este tremendo ritmo? Podemos hacerlo aún mejor Muy bien El Chelsea No se en que posición está Pero tiene que estará Por ahí arriba Está quinto Está quinto A solo tres puntos ¿Vale? Que es una tontería Es un Chelsea Que nos puede ganar Es un Chelsea Con Gareth Bale Ojo Ojo que tiene A Gareth Bale Y poco más ¿No? El City ¿El City qué? Contra quién juega El City El City Van a perder en algún momento El City El City Juega afuera Contra el Southampton Decida una posición Para Southampton Que ha empezado bien Pero que no creo Que haga nada Contra el City La verdad Liverpool Chelsea Nosotros vamos a nuestro partido Hoy vamos a por la victoria Por 2 a 1 Victoria reñida Pero victoria 3 puntos En un partido realmente duro Contra el equipo del Big Six Cristiano Y Ericsson goleador Es Fabinho Que ha fallado un penalti Y Kovacic Que ha hecho el gol Del Chelsea Iba a mirar Que era del City Pero Ha puesto a los Champions Así que después lo vemos Partido contra el Paris Saint Germain ¿Vale? Es un partido Que cierra la primera vuelta De la fase de grupos Es un partido Que nos puede dejar Prácticamente clasificado Si lo ganamos Así que está Está muy bien Está muy bien el partido Ahora mismo Dos del PSG Si ganamos A 5 Si ganamos a 5 Con toda la segunda vuelta Por disputar Y a 5 también Quedaríamos entiendo De la Valencia Que en teoría Debería ganar Al Celtic Rueda de prensa Vamos a por ello Va a ser el último partido Del episodio de hoy Este contra el Paris Saint Germain Tres episodios consecutivos Todo puede pasar Todo puede pasar Un partido Bueno este ¿Cuál es la sensación Respecto al partido anterior? Pues que nuestra estrategia Funciona El equipo está atravesando Un gran momento Que sí que podemos Mantener el nivel Siempre preguntando Por el nivel Pues sí tío Podemos mantener el nivel Creo que sí Tenemos un gran equipo Una gran plantilla Partido contra el Paris Saint Germain Se lo pierde Ericsson Por sanción En principio Jugar a James Y si no lo hace James Lo hará Navi Keita Vamos contra el Paris Saint Germain Al parque de los príncipes Creo que sigue manteniendo Mbappé y Neymar No tengo noticias De que hayan salido Juega James Y poco más Paris Saint Germain Liverpool Vamos al parque de los príncipes A sumar la tercera Y ahí tenemos la tercera Claro que sí Uno o dos ganamos A un PSG Con Di María Con Mbappé Con Neymar Con Caixa Sin Cavani Sin Cardin Tampoco Que estará en el Inter Y nosotros que hemos ganado Con goles de Salah Y de James James Rodríguez Tío ha marcado ese gol Que nos ha dado La victoria Pues muy bien Pues muy bien Y ojo Ojo que ya Neymar y Mbappé Están viendo cosas Están viendo cosas En nuestro Liverpool Y los estamos Llamando a A vender aquí No sé lo que hace Lo que sí sé Es que el City ha ganado Para variar Lo que sí sé también Es que el West Ham Está tercero Con siete victorias Y dos empates Eso también lo sé Y poco más Tío Increíble Increíble En el movimiento del West Ham De Newcastle También por ahí No sé qué hace el West Ham Con Con Skriniar Aler que está pichiche Ahora mismo Yenepo también Copichichi Con Con Ader El jugador del Sozanto La verdad es que Está siendo una Premier Sorprendente En cuanto a equipos Revelación En cuanto a jugadores Goleadores El West Ham Que tiene aquí Un pedazo de jugador Como es Skriniar Cosa que no entiendo De hecho Espérate Si Skriniar No nos lo ha fichado Nosotros No sé qué estoy diciendo Tío Skriniar No nos lo ha fichado Nosotros Se wejan Bueno Da igual Me callo Bueno No No me callo Vamos a mirar los mensajes Y después ya sí Dejamos el episodio Aderbeire El Aderbeire Es que no No vas a jugar Fin de la sanción De Ericsson Y oferta por Philips Que no va a acabar En nada Ahora sí Espero que os haya gustado Este episodio Lo vamos a dejar aquí Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós ¡Suscríbete al canal!